Y para ir recompartiendo el desayuno aquí en Tandil Despierta, vamos a empezar por algo livianito en el sentido de que, bueno, es algo en lo que viene trabajando Rogelio, no es liviano en sí los proyectos relacionados con el tema del deporte, porque tienen una importancia muy fuerte, pero no son cosas que despierten demasiado polémica, porque uno cree que no debería haber nadie en desacuerdo con estos temas. ¿Cómo van con estos proyectos, cómo vas con estos proyectos relacionados con el deporte, presentados, algunos todavía ahí estudiándose? Mal, mal, sí, muy mal. ¿Por qué? Bueno, porque, por un lado, uno podría dar una explicación más genérica, más de fondo, digamos, que englobe, porque digo mal en general, estamos hablando de seis proyectos de ordenanza que ponen al deporte como eje integrador de la sociedad tandilense en un momento en el que es sumamente necesaria la integración social y tener políticas públicas para ello, presentados ya hace más de un año, en el mes de junio del año pasado, veníamos reclamándolos, bueno, el ECO ha sido uno de los medios que, entiendo yo, ayudó a que después de un año, un año y un mes, diez meses, dependiendo del caso, los funcionarios del Ejecutivo que tenían retenidos estos proyectos de ordenanza, los que trabajamos muchísimo, tuviesen la mínima deferencia de, por lo pronto, devolverlos al Consejo Liberante para que podamos seguir trabajándolos, yo soy presidente de la Comisión de Deportes del Consejo Liberante, presidencia por la que peleé y que elegí, por la que peleé, una presidencia de una comisión que, vamos a decir, no quería nadie, no quería nadie, y que cuando el oficialismo nos dijo a ustedes por la cantidad de concejales que tienen y por los votos que obtuvieron, deberían tener dos presidencias, y una fue la de deporte, de las que solicitamos, me miraron con cara de, y este de que nave espacial se bajó, bueno, porque para nosotros es prioritario el tema de los proyectos de deporte, empezaron a llegar, como decía, gracias a que salimos a reclamar los medios de comunicación, luego de haber agotado las vías institucionales, de mandar cartas, de haberme reunido con el jefe de gabinete, con el presidente del Consejo Liberante, cuando estaba de intendente interino, el doctor Juan Pablo Freud, que él no les obliga, y si nada más después se me enoja, en esos 15 días que estuvo intendente, doy fe, porque arriba de su escritorio tenía la lista de proyectos y llamaba a los funcionarios que los tenían retenidos, no logró, el presidente del Consejo Liberante, como intendente interino, no había logrado que devuelvan uno solo al Consejo, no a Rogelio Iparraguirra, al Consejo Liberante, bueno, empezaron a ser devueltos. Y es triste, digamos, lo que pasa con los funcionarios, con el equipo del doctor Lung, cuando son ganados por la soberbia, que yo creo que es la característica transversal que hoy está atravesando al gobierno, a la gestión municipal del doctor Lung y su equipo. Por un montón de razones, podemos hablar de ello a largo y tendido, pero en este caso también alcanza a esto. Proyectos que tienen que ver, que tienen conexión con necesidades concretas de la gente, que son proyectos que en términos de erogaciones no son gran cosa. A ver, hablamos de un programa de becas deportivas para que los chicos que van quedando afuera, el sistema de las instituciones deportivas, porque no pueden sostenerse, porque no pueden comprarse los botines, porque no pueden pagar la cuota, porque no pueden pagar el colectivo, puedan tener una beca. Un fondo obtenido a partir de las carreras de aventuras que se corren en las sierras de Tandil. Un proyecto muy trabajado, polémico, debatido, debatido incluso y conversado para hallar alternativas, incluso con protagonistas locales que organizan estas carreras. Ariel, uno de ellos, con quien estuvimos conversando, pidiéndole además que me ayuden a, bueno, a ver, encontremos una alternativa si el 10% es mucho, cuánto, en fin, un proyecto con mucho recorrido. Ese proyecto demoró, me traje anotado porque no quiero faltar a la verdad, y son muchos proyectos, demoró 10 meses en volver al Consejo Liberante. Perdón, 10 meses. Es un proyecto que tiene, a ver, 7 carillas de considerándose, es decir, de justificación, de marco teórico, y tiene 23 artículos, que es integral. La respuesta después de 10 meses son 4, literalmente, 4 renglones del director de deportes. ¿Qué dicen? Dice que por qué el órgano, digamos, el lugar donde se va a aplicar el esquema de becas si es el Consejo del Deporte Federado, si ese Consejo no se reúne desde el año 2009. Primero que están desnudando una falencia, debería dar vergüenza. A ese Consejo lo creó Ernesto Palacios, actual secretario del Bloque Oficialista. Ejemplar lo que hicieron. La ordenanza la escribió el Diente de Rosarena, que era el director de deportes del gobierno anterior, de Gino Pizorno, pero ya terminaba el gobierno de Gino, asume el gobierno de Lungui, y le termina de dar forma, con el impulso de Ernesto Palacios, al Consejo del Deporte Federal. Lo único que dice el director de deportes, después de 10 meses, que un proyecto va en consulta al Departamento Ejecutivo, porque uno entiende que... O sea, es lo mismo que no haber tenido una respuesta. Es peor. Peor. Es peor. Rogelio, vamos a tocar varios temas. Te digo hoy un ejemplo más para esto, si te parece. En el caso de los 6 proyectos, la situación en ninguna es mejor que en este que relaté. Programa de Medicina del Deporte. Un programa interesantísimo, no inventé nada, yo quiero decir. No es que, a ver, lo que hacemos es comparación legislativa con las localidades más avanzadas de nuestro país y de otros países en la materia. Yo, hijo de un deportólogo, además, hermano de una médica, conozco un poco del tema, no conozco, escucho del tema, me pongo a estudiar, escribimos este, un programa, algo muy serio. Morando no lo devolvió todavía. No sabemos ni siquiera qué opina. ¿Cuánto hace de eso? Trece meses. Trece meses. Morando, devolvélo. Hay un poder que se llama el Honorable Consejo Oriente, que es otro poder, que no sos vos, que es otro poder, y tenés que devolverlo, si no, no funcionan las instituciones. Así que, con el tema de los proyectos de deporte estamos mal. ¿Cuántas veces uno va y quiere hacer una nota por los temas tratados en el Consejo, y muchas veces la respuesta ha sido, hoy no hubo nada, ¿no? No se siente tranquilo, no hubo nada. Pensar todas estas cosas que hay, ¿no? ¿Cuánto se tardan en leer, en procesar, en analizar? Absolutamente. Está Rogelio Iparre y Re con nosotros varios temas, por eso te apuro un poquito para poder charlar de varias cuestiones. Exactamente. Interesante, ayer Ariel Rizo, también integrante de Unidad Ciudadana, nos contaba acerca de que otra cosa que quieren, digamos, reflotar, así en términos vulgares, es lo de la Escuela Municipal de Manejo, ¿no? Dado también la cantidad de accidentes de tránsito que estamos teniendo, la Banca 21 con tránsito entre todos, que volvió también con estadísticas fuertes de lo que está pasando en la ciudad. Esto, Rogelio, poder tener una Escuela Municipal de Manejo. Bueno, a partir de la dimensión que tenemos del problema real, que ya nos lleva costando nueve muertes de jóvenes en nuestra ciudad, es que nosotros retomamos una iniciativa en su momento cajoneada por Alejandra Marcieri cuando era directora de Inspección y Habilitaciones, que es la Escuela Municipal de Manejo, que es algo similar a lo que habrán visto en las películas en los Estados Unidos, y es que el registro de conducir se obtiene en un solo lugar, lo otorga el Estado cuando vos estás en el último año de la secundaria, que es cuando, de hecho, nuestra ley de tránsito, dejemos los Estados Unidos del lado del ejemplo de la película, pero nuestra ley de tránsito permite que uno empiece a tomar clases de manejo oficiales seis meses antes de cumplir la edad para obtener el registro, es decir, seis meses antes de los 17 años. Con lo cual, en mitad de quinto y mitad de sexto año en la secundaria, los chicos ya podrían estar haciéndolo esto, conveniendo con la Dirección General de Escuelas y con la Jefatura Distrital. ¿Para qué? Para que se empiece... Es un proyecto que va al fondo de la cuestión, a mediano plazo, donde no vas a ver los resultados hoy, pero hay que también trabajar estratégicamente. A ver, en lo inmediato hay que tener más presupuesto, más agentes, asumir la realidad. Pero a mediano plazo, ver cuáles son las razones de fondo. Una de las razones de fondo es que cada uno de nosotros manejamos como queremos. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque nuestras primeras nociones, nuestro aprendizaje, cuando nos hicimos las primeras herramientas para el manejo, fueron disímiles. A mí me enseñó mi viejo, que capaz que estaba más preocupado porque no rompa la caja de cambio, que por si me llevaba puesto un peatón. A mi hermana le enseñó su primer novio, que estaba más preocupado en tal aspecto y no en tal otro. A mi amigo le enseñó, nuestro otro amigo, que era el primero al que los viejos le dieron el auto cuando estábamos en quinto año y que le enseñó un par de nuestros amigos. Es decir, todos aprendimos con un criterio distinto. Entonces vos tenés que unificar. El único que puede unificar criterios es el Estado. Y esto, qué mejor que hacerlo en la edad, donde te vas a iniciar en el manejo, en la conducción, y vas a obtener tu licencia. Hemos retomado eso. En el mes de junio viajamos a la localidad de La Prida, con tránsito entre todos, con Juan Pedro Larraburu, tuvimos allí una reunión con el equipo de Vialidad, que es modelo en la Argentina, que recibieron el premio. Ellos lograron revertir esta situación. Impresionante lo que hicieron. Desde ya que la población es mucho menor que la de Tandil. El otro día, porque tengo un grupo de amigos bastante numeroso, en Saladillo, en Saladillo gobierna un, quiero decir, un intendente del PRO, PRO, que ganó las elecciones en 2015, que está haciendo una muy buena gestión, dice que, bueno, y uno de mis amigos es el secretario de gobierno, del intendente. Entonces, bueno, nos cruzamos en un asado. Así que, una de las cosas que a él lo volvía loco, lo rompía en la cabeza, era escuchar que la gente diga que es imposible que se circule, hacer que se circule con casco. Entonces dijo, yo, funcionario público, puedo decir, cualquier cosa me está permitida decir a mí, menos es imposible. Si mi opinión sobre un problema que asumo que existe en realidad es imposible meterme a mi casa. Bueno, no ves a una, gobiernan hace, cuánto sé que ganó Macri, dos años y diez meses, dos años y ocho meses. No ves a una persona en Saladillo sin casco. Se puede, se puede. Aumentaron los agentes de tránsito. Bueno, generaron una política pública, copiaron de la prida el observatorio vial. Que nosotros estamos. Mira, nosotros estuvimos rastreándolo, por eso estamos presentando un pedido de informe, que es lo que Ariel Rizzo un poco te estuvo contando ayer en la nota que hicieron. Si uno pone en Google, va a encontrar notas de los medios de comunicación de nuestra ciudad, de octubre del año pasado, después de noviembre, después de abril de este año, donde anunciamos y volvemos a anunciar y volvemos a anunciar el observatorio vial. Por eso hicimos un pedido de informe que vamos a presentar en la sesión de mañana para saber, primero, si el observatorio vial existe o no existe, cómo funciona y con quién. Y a partir de ahí los datos, ¿no? Vos sabés que los pedidos de informe me tienen un poco cansado porque nunca se llega a nada. A mí ni te cuento. Te pregunto esto, ¿qué pasa si le tocás el timbre a privada al intendente, vas y le preguntas, ¿te atiende o no te atiende? No creo. Pero probá. No creo. Porque es más fácil, o sea, me parece que vas a tener más respuesta que esperando sentados los... Está bien. Yo tomo tu sugerencia. Pero toca timbre, a ver, en privada... Pero ojo, no nos confundamos, no, porque... Los canales institucionales deberían de funcionar. para funcionar de un modo. Pero no están funcionando. Si no parece que la culpa empieza a ser de nosotros, el resto, el resto de los intendentes. tenés razones. Que no vamos si le tocamos timbre al doctor. Pero se me ocurrió ahora, digo, ¿qué pasa si le tocas timbre al uno y le preguntás por el observatorio? ¿Te contesta o no te contesta? ¿Te recibe o no te recibe? Pregunto, no lo sé. Vamos a probar. Y contame después, en serio. Vamos a probar. Pero bueno, paralelamente, vamos a presentar un pedido de informe que es lo que corresponde, que es para lo que fuimos votados, ¿sí? Entre otras cosas. En realidad funciona así la isla. La cuestión institucional, reconozco, funciona así. Pero viste, vos decís papeles que van, que vienen, bueno, van más que los que vienen, pero... Yo creo que lo hablamos la última vez que estuve acá, que fue hace poco más de dos meses, recién nos acordábamos justo, y yo planteaba, en términos que pudieron haber sonado muy duros, que un gobierno, el gobierno local, que con todos sus aciertos, yo he sido el primero en resaltarlos, el primero en resaltarlos, y que explican además por qué el doctor Lunghi obtuvo el respaldo de los sectores mayoritarios, no de la totalidad, por supuesto, de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, en cuatro ocasiones consecutivas. Dicho esto, planteaba que está empezando a acusar el síndrome de todo gobierno, acá y en la China, que ejerce el poder durante un periodo demasiado prolongado de tiempo, de manera ininterrumpida, donde empiezan a perder de vista que el poder es apenas una circunstancia que pasa por su vida, y empiezan a creer, muy convencidos ellos, que son la fuente misma del poder, que el poder emana de ellos. Muy parecido a lo que le pasó al kirchnerismo. Estoy hablando de acá y en la China, de todo gobierno que se prolonga en el ejercicio del poder. Entonces empieza a ocurrir esto. Cuando empieza a ocurrir esto, ¿qué es lo que sucede? No quiero hacer de psicólogo, ¿no? Ahora, sucede que no solo se ignora al otro y aquella otra alternativa, propuesta, o el pedido de informe, es decir, el otro empieza a importar poco y nada, que es grave eso, pero hay algo más grave aún, y es lo que yo hablaba la vez pasada, se empieza a ignorar la realidad, y empieza a creerse que la realidad puede ser, es una realidad a la carta, es decir, la realidad es la que yo quiero que sea. Entonces, no tengo dinero para terminar obras, mando a mis funcionarios uno por uno a poner la cara para explicar que nos recortaron la cara, que nos recortaron allá, que nos recortaron allá, la inflación que no para de crecer, la devaluación, el déficit fiscal, etcétera, etcétera. Pero de pronto dice, vamos a comprar dos manzanas a Renault, a la automotriz francesa y vamos a construir un nuevo palacio municipal que va a salir 150 millones de pesos. Podemos hablar eso en el próximo bloque. Cuando lo que está faltando es justo, falta de todo, pero sobre todo dinero. Bueno, pero para cerrar la reflexión, esto sucede porque empezás a perder anclaje de la realidad. Y el anclaje lo perdés, entre otras cosas, por la soberbia. Está Rogelio Iparragui, Reconcejal de Unión Ciudadana. Seguimos charlando del proyecto del municipio para hacer un nuevo palacio comunal. Le vamos a preguntar sobre... El edificio de protección ciudadana. Te proyecto... ¿Te va a estar en el nuevo palacio comunal? No, no, hay otro, estamos pagando un alquiler de 50 mil pesos. Desde febrero. Desde febrero y nada. Yo estoy un poco preocupado y seguramente me vas a tratar de tranquilizar. Si vas a hacer algún pedido de informe por este tema. Bueno, no vamos a esquivar si el tiempo nos da, por supuesto. Deberías tocarle la puerta al doctor Lung, si estás preocupado por el tema. Yo cada tanto, vos sabés que le toco el tiempo a mí me atiende y me atiende muy bien con un café. Sí, sí. Suerte. Sí, sí. A ver, yo soy un periodista nada más. Bueno, no vamos a esquivarle a los cuadernos, a ver si vos tenés cuadernos. Vamos a hablar del aborto de hoy. Rogelio Iparraguirra está con nosotros. Rogelio, tenemos en este momento una oficina, un edificio donde funciona la protección ciudadana en la calle Belgrano entre Chacabuco y 14 de julio. Planta Baja y Primertis. Exactamente, pero por otro lado también estamos pagando el alquiler en otro en la calle Pinto y Paz. Ah, queríamos preguntarte si vos ibas a manejar el tema ese que está ahí frente al PJ. Me enteré ayer cuando sacamos copia del expediente que se tramitó que tuvo ingreso por la Comisión de Economía del Consejo Deliberante que es el de la compra de ese inmueble por 760 mil dólares en la opción de compra. Y mientras tanto los alquileres que se están pagando que es lo que los venía escuchando en el auto a la mañana más allá de por ahí a veces bromas que nos hacemos en torno a cosas seriamente preocupadas. Bueno, yo creo que es un dislate por donde se lo mire porque además no están encajando las piezas del discurso de esta gestión. Yo venía hoy entre otras cosas a plantear nuestra posición nuestro punto de vista en torno al sentido de la oportunidad o no de la adquisición de las dos manzanas a Renault para construir un nuevo palacio municipal. Y admitir mi opinión sobre eso es una de las cosas que estaba interesado yo en poder plasmar hoy aquí con ustedes en el desayuno. Y en el medio que aparece que no, pero además estamos pensando en comprar por un valor además que me parece una locura sobre todo por el contexto insisto. Y en dólares. Y en dólares que ya venimos queriendo discutir con el secretario de Protección Ciudadana que no pone la cara más allá de que se nos ríen los diarios. Porque cuando la concejal de integrar Nilda Fernández dice que lo quiere en el Consejo de Liberales para la explicación sobre varias razones al otro día rápido el hombre está en los diarios de nuestra ciudad diciendo que la oposición sobreactúa, exagera y bueno y obviamente la de manual que hay intencionalidad política. Cada vez que uno trabaja, de lo que trabaja como opositor hay intencionalidad política. Bueno, chocolate por la noticia. Por supuesto que hay una intencionalidad política. El problema hacer de la palabra política una mala palabra o no. En fin, al margen de esa disquisición. Entonces es que vamos a hacer un gasto millonario en la construcción de un palacio municipal cuando nos rodean una serie de problemas acuciantes todos los días donde falta de todo pero sobre todo lo que falta es dinero para afrontar esos problemas. Para mí es gravísimo porque lo que muestra es una desconexión de la realidad lo hablábamos un poco en el bloque anterior. Hay una pérdida de anclaje con la realidad sobre todo con la realidad de la gente a pie No estás de acuerdo con ninguna de las dos propuestas. Y decimos a comprar esto pero no es que vamos a construir un palacio allá pero además el año pasado votamos votaron la mayoría automática de cambio No se necesita un buen lugar para instalar un buen centro de protección ciudadana donde estén bueno un centro de monitoreo que hoy quedó chico que es necesario más moderno no es necesario aunque este no sea el local ¿Cuántas cámaras funcionan hoy? En este momento que vos y yo estamos hablando ¿Cuántas funcionan? Atilio nos dijo 360, 350 Sí, pero estamos funcionando claro 6 menos de las que había instaladas no eran tantas Nunca sabemos cuántas cámaras funcionan Si son 350 son muchas las necesarias para Tandil no el centro de protección ciudadana mejor dicho el centro de monitoreo quedó chico eso es una realidad y seguramente va a crecer probablemente se necesite un local mi duda es si tiene que ser en pleno centro porque no compramos algo más barato afuera Bueno, yo no estoy de acuerdo con las inversiones que este gobierno municipal viene haciendo en materia de seguridad primero porque creo que no han logrado efectos concretos sobre la seguridad de las personas y los bienes A veces no hay llamadas al 101 alertando ningún conflicto Yo creo que cualquier vecino o vecina de nuestra ciudad sabe cuál es la situación que le está tocando vivir en materia de seguridad Segundo porque los casos más graves que afectan a la seguridad de las personas sobre todo lo que más nos importa que es la vida de las personas están ocurriendo en ámbitos donde la gestión local no está siendo capaz de destinar ni mínimamente los recursos que se necesitan Hablábamos en el bloque anterior de la emergencia vial o la situación ya que el Estado municipal no quiere reconocerla como tal no quiere asumir que es una situación de emergencia Nueve vidas de nueve chicos jóvenes de nuestra ciudad Nueve familias que perdieron un hijo un marido un hermano nueve niños que perdieron padres etcétera 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 por otra parte no está ejecutando aquellas políticas que tienen que ver con la prevención ese área corresponde a protección ciudadana bueno por eso digo entonces el control urbano vehicular corresponde entonces no podemos contratar a gente pero queremos comprar un edificio del cual ya estamos pagando un alquiler por anticipado que además lo realizamos que no se puede que es otra discusión que es otra discusión entonces lo que vemos nosotros yo en particular es insisto con esto a ver los proyectos faraónicos del doctor Lunghi son una constante a la par que ha sabido hallar soluciones a distintos problemas de los tandilenses y generar políticas públicas exitosas digo esto siempre aclaro porque pareciera que uno lo tiene que estar aclarando cada tres minutos por las dudas lo hago lo aclaro cada tres minutos recuperación del espacio público sistema integrado de salud y podría seguir pero cada tanto ustedes vieron y esto no es una opinión subjetiva mía es un hecho de la realidad lo que voy a decir autódromo estadio centro de convenciones playa de transferencia de carga proyectos de los que no es que se avanzó un poquito o vienen lentos proyectos de los que se hizo cero o sea no se clavó una pala en el piso entonces cada tanto lo obnubilan a nuestro intendente estos proyectos pero yo digo no es tan grave en la medida que el contexto económico y social sea relativamente estable vamos a decir relativamente estable ni siquiera te digo de vacas gordas pero donde hay generación de empleo donde la gente está pudiendo llegar a fin de mes donde el poder adquisitivo de los trabajadores o supera o corre al menos a la par de la inflación en fin lo que hemos vivido años anteriores ahora cuando uno de estos proyectos faraónicos que en seguirse del intendente se dan en un contexto notorio de crisis que como todas las crisis sabemos cuándo empiezan pero no sabemos y este es el problema ni de qué modo ni cuándo van a terminar ahí preocupa porque un hombre de estado un hombre público lo que debe hacer en este contexto de crisis es ser previsor saber reordenar de hacer falta las prioridades en función de los intereses concretos de aquellos a los que tienen que representar entonces digo ¿a dónde va a venir la mejoría concreta palpable en la calidad de vida de los tandilenses que están atravesando problemas como elegir si pagan la factura del gas o los remedios de la abuela si se hace un gasto millonario en la compra de edificios para el funcionamiento de dependencias municipales que claramente no tienen que ver con las urgencias de la gente hoy porque además quién lo va porque no es que estamos hablando de un empresario este generoso Elon Musk que un día se levantó y estamos hablando de que quienes van a cargar con este con el costo de comprar un edificio para protección ciudadana de comprar las manzanas son los vecinos y vecinas de Tandil con sus impuestos hay cosas que son fondos afectados y no pueden ser derivados a otras necesidades y que vienen leía la nota que hoy está en el diario el eco a mi colega el concejal Llanos del bloque justicialista que además viene marcando consecuentemente lo que viene siendo la subejecución en esos fondos afectados fondos afectados que también provienen en gran parte de el bolsillo de los tendencias no nos olvidemos que la gestión Lungui de tres años a esta parte creó una sobretasa por sobre la tasa retributiva de servicios y la tasa unificada de la actividad económica pagamos todos un 30% más para protección ciudadana los resultados deberían ser contundentes se deberían caer de maduros Rogelio te cambio de tema ya nos pasamos del tiempo alguna reflexión de lo que está ocurriendo cuadernos COIMAS testigos políticos implicados empresarios implicados dos líneas al respecto bueno ya que estamos cortos de tiempo voy a compartir con ustedes una reflexión que yo hago en torno a todo esto que está ocurriendo en la Argentina que es de un autor que a mi me encanta que es Héctor Aguilar Camín es mexicano es autor de una novela que se les recomiendo que se llama La conspiración de las fortunas una novela que trata de del acontecer político de México un país con problemas si los hay y sobre el final del libro se da una situación donde en una entente entre los servicios de inteligencia el poder económico el poder mediático y un poder judicial cooptado se da una situación de persecución política sobre un sector en particular del arco político de la escena política mexicana y él concluye el libro con una reflexión que dice cuando la inquisición pública se suelta cuando le abrimos la puerta a la inquisición pública lo que gana es la sed de culpables por sobre la sed de justicia y cuando se opera con la bronca propia de la inquisición pública lo que terminamos obteniendo es manipulación y no justicia te repregunto esa es mi reflexión te repregunto vos crees que no hay culpables de corrupción en todo esto contéstamelo esa es mi reflexión Claudio me pediste una reflexión tiene una reflexión muy profunda sobre lo que está pasando en la Argentina te repregunto cuando le preguntaron al presidente de la UCR Matías Ivale sobre los importantes que tiene vecinos dejame contestar lo que quiero no, no perdóname respondeme lo que te pregunto no lo que vos querés es que te respondo como yo quiero con una reflexión pero lo que yo te pregunto yo te respondí con una reflexión sobre lo que está pasando en la Argentina ¿qué dijo el presidente de la UCR Matías Ivale sobre los importantes truchas donde hay vecinos y vecinas de nuestra ciudad con DNI digamos no hay no puedo explicar ni opinar sobre un tema que no manejo ni conozco más que a través de los medios respondés lo mismo para esto comparto respondés lo mismo además de una onda reflexión ¿qué pensás? comparto ¿pero qué pensás? que no hay culpables no puedo opinar sobre algo que conozco no más que por los medios contame de Boudou ¿es en la justicia? no confío en los medios ¿y en la justicia? la justicia es injusto es un juego de palabras apuntarle a la justicia primero que la justicia es un concepto pero todos en algún momento apuntan a la justicia primero que la justicia cuando se les pregunta determinados temas dicen que actúe la justicia la justicia es un valor es un concepto hasta filosófico digamos ¿no? el poder judicial es otra cosa y dentro del poder judicial yo creo que hay pero el poder judicial debería representar lo filosófico de la justicia creo yo que hay sectores dentro del poder judicial cooptados por el poder económico por el poder político y por el poder medio lo que pasó con Boudou tiene que ver con lo mismo con la reflexión que vos hacías tiene que ver con eso no tiene que ver con justicia para mí no Rogelio Iparraguirre señores en el desayuno de Tandil despierta y nos quedó el aborto afuera si nos quedó el tema del aborto que lástima mis disculpas tenemos en este momento ocho grados cinco décimas de temperatura gracias perdoná por los tiempos gracias a usted como siempre ¿lograron ya una declaración de Claudio Orsinger sobre los aportantes truchos? no lo llamamos los primeros días de Marcos Nicolini de Lungui no encontré la mayoría no querían hablar no encontré así que eran atrás chicos no, la mayoría no querían hablar del tema porque no estaban informados ah, claro gracias no tenían la información digamos algo parecido a lo que nos dijiste vos a mí me parecía pero no quería preguntar ahora me lo confirmo o sea, nos dijeron off the record algo parecido a lo que vos nos dijiste vos de respecto a este tema muy bien Rogelio Iparraguirre con nosotros nos vamos a una pausa ya seguimos gracias